Soy el dios del engaño ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero vamos a ver qué va, ¿vale? Así que explicaciones van a ver directo y controlarlo Así que estamos en YouTube Nos vemos en esta década Vamos a ponerlo, preverlo en su medio Los pocos videos que suben este canal Así que más, esperemos que esto nos siga Felicidades, feliz cumpleaños Feliz Navidad, feliz año luego a todas las personas que tengan Así que por favor, suscríbete Te muestra que tienes paciencia Adiós ¡Se muere así, por favor! ¡Estoy muerto, idiota! ¡Jamás seré presidente! ¡Pu! 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 ¡Pu!